Bueno, la concejal Analia de Guizamón está en línea. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está usted? Buena mañana. Hola, ¿cómo está? Buen día a todos. Bien, bien. Bueno, complicada sesión la de ayer, ¿no? Sí, complicada sesión, más por los temas que obviamente siempre tratamos y no dejan de ser del mismo lugar, ¿no? Del Frente para Todos. Así que todos los proyectos que nosotros presentamos fueron totalmente dejados de lado y solamente se tratan lo que ellos quieren. Obviamente nos transformamos, como siempre decimos, en una escribanía, ¿no? Hemos notado que no entró, según el orden del día, ningún proyecto por parte de la oposición. No, no, ninguno. Ninguno, ninguno, inclusive muchos, que la verdad que era importante tratar y trabajar, que tenía que ver uno con la violencia de las mujeres, que no se toman las denuncias por parte de la policía, son derivadas de distintos lugares. Era muy importante tomarlo, tenerlo en cuenta, más que nada para que estas cosas mejoren, ¿no? Siempre es por eso y, bueno, termina también en un archivo, como si las cosas no pasaran. Ahora, esta actitud de enviar el archivo a todo proyecto que no sea propio, ¿lo han conversado, ¿lo han consensuado con la presidencia del cuerpo? No, no, consensuado, que manden en el archivo, que no lo noten, no. No, 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 lo hemos hablado, de hecho lo hemos expuesto en cada una de las sesiones que hemos tenido y la verdad, a ver, si alguna temática nos interesa, nos interesa a nosotros, como fue el tema del Consejo Subierto, que al principio de marzo había presentado uno, presentan otro, es muy parecido, con la mitad de las cosas y siempre eligieron al que presenta el frente de todos, así que en todas las cosas vamos así. Bien, el oficialismo está dando a conocer que se aceptó, digamos, en realidad trabajaron en programas sociales como para dar trabajo y demás, pero lo que ocurrió acá es que se aceptó simplemente lo que viene de Nación, ¿no?, potenciar trabajo y progresar. Sí, 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 son todos, sí, obviamente son todos programas que vienen a nivel nacional o quizás provincial y a la ayuda de los vecinos, obviamente, como no vamos a estar de acuerdo con esas cosas, pero son todos programas que vienen a nivel Nación, no son propios programas del municipio, ¿no? Yendo a lo que no se habla, ¿se eliminó en primer lugar el IMAP, que es este ente municipal para la capacitación del personal municipal? Sí, a ver, fundamentalmente lo que nosotros queríamos, que independientemente de las cuestiones presupuestarias que conllevaba el IMAP, que en realidad lo que decían eran todo, eran sueldos del personal, son sueldos del personal que hoy, por hoy, están trabajando en la municipalidad, están en la municipalidad o en el IMAP, los sueldos van a estar, era gente de planta con mucha antigüedad y lo que nos pasa con esto, cuando sacan estas cuestiones con respecto a la capacitación, la verdad que nos molesta porque la verdad que nosotros cuando entramos en el 2015, 2016, los municipales, la verdad, no estaban formados, había gente que ni siquiera sabía utilizar el Word, el Excel, no sabía cómo atender al público, de hecho, en eso hicimos un cambio tremendo en cuanto a la atención al público por los cosas que hemos hecho a través del IMAP, y la verdad que es de formación íntegra a los municipales, la verdad que en ese sentido es por eso que rechazamos ese proyecto, porque tampoco tienen una capacitación que suplanta eso. Bueno, una de estas, la capacitación del IMAP, no creo que se hace una capacitación en ningún municipal más. Claro, ese es el punto, ¿no? ¿Cómo se lo va a capacitar al personal municipal de ahora en adelante? Sí, y a la verdad que, escuchando al concejal Chirrano, donde exactamente decía que, bueno, que eran solamente, que pagaban solamente sueldos de personal y que se hacían unos cursos, entre otros, los que él dijo, pero se hacían muchos otros más que tenían que ver con con oratoria, y esos cursos que hacen a la formación de las personas, ¿no? La verdad que eso nos dolió en el sentido, no porque dejaban el IMAP, sino que no tienen nada a cambio de formación para los municipales, ¿no? Sobre la fenomenal adquisición de 50 camionetas cangú a través del leasing, digamos, ¿qué detalle nos puede aportar desde el punto de vista de la información? Desde el punto de vista de lo que venía del expediente era un leasing a través del Banco de Provincia, que, bueno, uno de los proveedores de leasing era una concesionaria de Ituzangón, eso fue nuestra primera observación de por qué no utilizar las concesionarias que se encuentran en Pilar, porque no tuvimos que ir a una de Ituzangón y la parte del leasing, después de pagar todas las cuotas y optar a la opción de poder comprar esas cangúes, cada cangú iba a salir alrededor de 4 millones de pesos. Perdón, ¿cuánto dijo? 4 millones de pesos. ¿Cada unidad 4 millones? 4 millones de pesos. Por eso que el concejal Trindade decía que, bueno, que en definitiva esas 50 unidades iban a llegar alrededor de, al término de toda la compra, del leasing y la concesión de las camionetas, unos 218 millones de pesos. Es mucha plata, es mucha plata para 50 cangúes, que en realidad la verdad que las podrían haber comprado. Primero una concesionaria de Pilar, dándole también de esa firma de trabajo a las concesionarias de acá. Y por otro lado, pagarlas a un precio menor, si total, a ver, digo, mucha de la plata que recibieron y de los fondos que recibieron de la provincia de Nación fueron, pues, estas cosas con los bajos, con plazos fijos y de ahí de sobra, tienen como para comprar los cangúes que necesitaban. Así que la verdad, digo, esto lo termina pagando el vecino, no es el vecino que paga las cangúes con el sobrepeso que conlleva y todos los intereses que conlleva a esa compra, además de todos los impuestos que tienen que pagar, como la casa COVID, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo fundamentamos la necesidad de la inversión? A la hora de fundamentar el por qué tenemos que comprar 50 cangúes juntas, ¿qué podemos decir? Si es que hay un fundamento lógico, ¿no? Ellos dijeron que era para el despliegue territorial, pero yo quisiera saber cuál es el despliegue territorial que van a hacer, porque cuando entregaron la tarjeta alimentaria era la que llegaron con la flota que tenían, llegaron por los vecinos, por dicho de ellos. También llegaron a vacunar a las personas en riesgo cuando fue el tema de la gripe, que de ellos, yo ahí tengo mi propia opinión, porque solamente vacunaron a las 14.000 personas cuando en realidad el grupo de riesgo son 60.000, pero bueno, las vacunas las estén bien y no las pueden llevar, no me lo meto a pagar la vacuna de casa por casa, por ahora, es lo que entiendo. Así que me parece que no veo ninguna necesidad de gastar ese dinero en automóviles, en las comunidades, cuando en realidad existen otras necesidades, por ejemplo, internet por los chicos que no tienen ninguna forma de trabajo para el colegio. Bueno, por último, ¿qué nos puede decir acerca de un convenio con una universidad? La universidad es San Isidro, por el tema de multas. Sí, es un convenio muy, así como muy lapso, donde uno cuando lo lee creería que estamos derivando hasta la posibilidad de multar o el control de tránsito que hoy por hoy lo tiene los empleados municipales, pasarían también por ese convenio de universidades, como que decimos, bueno, a veces hay ciertas cosas que son funciones que corresponden al municipio y van a pasar a ser controladas o efectuadas por terceros. Es decir, vamos a tercerizar el control. Y tú sí, leyendo ahí las primeras páginas, se entiende que se va a tercerizar el control. Después otra de las funciones es que pasarían a los juzgados todo el traspaso de todas las las juzgadas de Pilar, ¿no?, de las multas y la verdad que hoy por hoy tienen como atrasadas 25.000 infracciones sin poder las procesar. Y otro tema que nos llamó la atención fue el tema del poder que va a tener la municipalidad en decidir qué multas o no se podrán cobrar, ¿sí? Cuando en realidad hay una ley que dice cuáles son las infracciones. Pero perdón, ¿la potestad de decidir lo que es infracción o no, no la tiene el juzgado de faltas, la tiene el municipio, digamos? Ahora en esto lo va a tener el municipio, va a decir, ¿sí? Qué infracciones van y cuáles no, ¿sí? Que en realidad hay una ley que dice cuándo se es una infracción. ¿Y el juzgado de faltas, digamos, para qué está en este caso? Y no sé, aparte, bueno, entiendo que el juzgado también de falta no va a ser más el de porcuato, sino que se va a pasar a todos los juzgados de Pilar. Ajá, bien. ¿Y la cobranza de las infracciones? Yo entiendo que por ese convenio va a estar todo delegado, ¿no? No solamente la cobranza, sino también el de poner las infracciones que por hoy lo estaba haciendo el municipio y está dentro de una taza que está perdiendo el municipio. Es decir, vamos a tercerizar la cobranza también. Sí. Eso es lo que se desplende de la lectura. Bueno, las relaciones no están nada bien, obviamente, ¿no? Entre pares. No, 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 no. A ver, la verdad es que nosotros pensamos que estas cosas no deberían estar pasando más en un momento de pandemia donde la gente realmente exige otro tipo de cosas. O sea, nosotros que estamos en el territorio, vemos que la vacuna no está llegando, que no está llegando, ni siquiera las ambulancias a buscar gente al fondo de la lanita porque la casa está destrozada y tienen que tomar un permiso cuando también ni siquiera entra a la casa de Santa María al fondo. La verdad es que hay otras necesidades que me parece que no las están viendo y están alejados de la realidad. Cuando la verdad están hablando de la cuenta de los 50.000 vehículos, pensaba, digo, pobre, esa gente, en cada la ambulancia, que por más que tengan esos vehículos, no las van a poder sacar del lugar donde están. Así que, nada, la verdad que es muy triste. Muy bien, estamos escuchando a la concejal Analia de Guizamón. Concejal, que siga usted bien. Gracias por su tiempo, como siempre. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.